Soy Federico Reverger, cirujano maxilofacial, especialista en cirugía plástico facial y hoy voy a hablar sobre el tratamiento anti envejecimiento integral. Cuando hablamos del tercio medio lo que buscamos fundamentalmente es reposicionar los volúmenes, consiguiendo rellenos en las zonas que se han vaciado de esos volúmenes porque se han trasladado más inferiormente. Para conseguir esos rellenos y eliminar las arrugas de reposo utilizaremos rellenos como puede ser el ácido hialurónico que es temporal, tiene una duración aproximada de 12 meses. Si lo que queremos es un relleno más permanente utilizaremos la propia grasa del paciente centrifugada y tratada para que se adapte en las mejores condiciones al sitio receptor que va a ser resaltando fundamentalmente la zona de los pómulos, dando un poco más de versura a las mejillas y camuflando los surcos nasogenianos.